Música Bueno amigos, nos ha sorprendido realmente esta robótica avanzada que entrega tras entrega nosotros en las sucesivas secciones robóticas de nuestro programa Distrito Ciber. Realmente estamos absolutamente sorprendidos y alucinados con lo que están haciendo. Porque ahora, por ejemplo, miren, esta noticia Human Plus es un robot que puede aprender cualquier tarea como devolver una pelota de ping-pong imitando las acciones humanas. Este nuevo y avanzado robot humanoide destaca por contar con una única cámara RGB y una política de cuerpo entero para clonar o imitar el movimiento que realiza un ser humano, según detallan los investigadores de la Universidad de Stanford. Fíjese, amigos, cómo está ahí escribiendo en el teclado, tocando el piano, jugando el ping-pong, bailando, cocinando. Es realmente increíble la cantidad de acciones que puede realizar este robot que además sus desarrolladores han puesto ese proyecto al acceso de cualquier persona a través del repositorio GitHub para que cada uno pueda, si quiere, construirse ese robot. No obstante, va a tener que gastarse más de 100.000 euros que cuesta realizarse, bueno, hacerse un robot así. Pero realmente es alucinante, Iñaki, ¿no? Lo que hemos visto con la que naturalidad puede imitar. Con solamente 40 horas ya sabe realizar cualquier óxido humano. Todo lo que es la inteligencia artificial está avanzando muchísimo, ¿no? La inteligencia artificial tampoco, relativamente, no me parece, o sea, me parece extraordinario, pero ya tal como estamos con la tecnología en estos momentos, con la IA generativa, pero a partir de ahí, la IA interactiva, ¿no? O sea, ya no me parece tan complicado en este caso, porque al final es una imitación, es un aprendizaje, una cámara secuencia, es un e-learning, una cámara secuencia, va secuenciando, se hace estadísticamente, se hace un aprendizaje automático y luego se repiten todas las conductas. No le des a pensar al robot que va a ser incapaz. Claro. Siempre van a ser las mismas conductas. Sí, sí, exactamente. O sea, este estado de la técnica tampoco vale para servir copas, por ejemplo. Algún día llegará, pero... Hemos visto hoy a unos robots camareros, ¿eh? Funciona muy bien. Sí, pero el que saca cafés, saca cafés, pero es incapaz de hacer un mojito. Claro, efectivamente. Por el momento. Por el momento. Por el momento. O de inventarse un cóctel. Pero mira, hay un robot que se llama Musagi, que está programado para operar un vehículo. Ha aprendido a... Es una alternativa al tema de la conducción autónoma, pero en vez de hacerlo automáticamente con el sistema de Tesla, pues lo hace el mismo, este robot, ¿no? Que ha sido entrenado, además, para detectar su entorno y tomar decisiones a tiempo real. Si bien se encuentra en desarrollo ahora, ciertamente en la fase de prueba ha demostrado sus habilidades de conducción y realmente es una promesa muy significativa. A mí me da un poquito de lluvio porque tiene un poquito aspecto, un poquito, no sé, el robot, ¿no? Se le mueven los ojos y demás, pero ciertamente, amigos, tiene una capacidad notable para frenar, para girar el volante, que es algo realmente importantísimo para estos detalles. Y bueno, ya se está incluso, bueno, preparando para conducir autobuses y demás, con más cámaras. Hay que ver que al ser un robot puede... Pues fíjate cómo se mueven los ojos. A mí me da un poquito de más rollo, ¿no? Pero bueno, realmente este robot, fíjate cómo es capaz, inclusive, de accionar los intermitentes y, bueno, respetar incluso, lógicamente, las señales de tráfico y posiblemente pueda posibilitar esto de poder conducir los autobuses con una serie de sensores a lo largo de toda la carrocería y poder realmente prevenir, sobre todo, el tema de los accidentes de tráfico, que al parecer estos investigadores están muy obsesionados, queriendo, sobre todo, atajar esa cantidad de accidentes. Nos parece realmente, ¿no? Esto tú le ves también futuro, ¿cómo lo ves? Sí, pero le veo futuro, muchísimo futuro, pero se necesita muchísima inversión, muchísimas pruebas para que realmente sean seguros. Claro. En estos momentos yo no me montaría en un vehículo de estos. Bueno, ni en un autónomo de estos tampoco, ¿no? Ni en un Tesla, ¿no? Ni en un Tesla autónomo. Exactamente.